Bienvenidos a House Music Colombian Radio Sessions. Buena música. Bye. Nate Castro. House Music live set by Nate Castro. House Music live set by Nate Castro. House Music live set by Nate Castro. Quiero acercarme a ti aunque no sepa nadar. Suave y sublime brisa con sabor a mar. Nada de alcohol para mí, a mí me gusta fumar. Y atesorar tu risa bailando danzol. Y atesorar tu risa bailando danzol. Y atesorar tu risa bailando. Quiere volar e imaginar que volverás Para hacer lo que nos lo dimos lograr Finalizar, locacionar y permitirnos estar juntos Quiere volar e imaginar que volverás Para hacer lo que nunca pudimos lograr Finalizar, locacionar y permitirnos estar juntos Tómame la mano Aunque sea riesgoso y no sepamos para donde vamos Creo que es conveniente si los dos el curso lo tomamos Quizás nos perdamos, pero me siento raro De perderme contigo y no me siento H.N.C. Radio Show Live Set Tocando en vivo Ney Castro Hoy es un día de sol 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 en vivo, en el castro. 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 En vivo, en el castro.